Compañeros y amigos, hoy día es 10 de septiembre y les voy a informar sobre el avance de la obra de toda esta semana y la semana pasada. Hay un personal que está tarrajeando al fondo y ya lleva cuatro paños a la mitad de tarrajeo. Con el maestro Mejía seguimos acá en frontis del aula magna y hoy día acaba llenando estas columnas y termina el trabajo del frontis. Estas son desde la ventana del aula magna y esta es la puerta de entrada. Hacia afuera, mirando hacia afuera, ustedes van a ver que ya se levantaron las paredes del lado izquierdo que delimita con los vecinos del costado del local. A mi derecha tenemos las paredes de los baños. Estos van a ser los baños tanto para hombres como para mujeres. Son las cinco y cuarenta y cinco de la tarde. Se sigue avanzando para poder culminar la primera etapa del aula magna el día 20. Y en la parte de adelante ustedes pueden apreciar que ya están las paredes que van al lado izquierdo y al lado derecho. Se está confeccionando la puerta y también se están confeccionando los tijerales para el aula magna. Por lo que yo quiero que los tijanyakas son las paredes. Si joelos a las pantallas el agua que se cubra, entonces se acabo de desangpar sin La puerta se encuentra el agua que se cubra con el agua donde se cubra la arena. Los tijerales que los tijerales que se cubra con los tijerales. De hecho, ya sea, están los tijerales que se cubra. Los tijerales que se cubra con la puerta de ahí es el agua que se cubra. Los tijerales que se cubra su plaza, vamos a hacer las palmas, y se cubra un hizas que se cubra el agua que se cubra. ¡Gracias!